La carne de gallina, como decimos nosotros. Su voz es como si viniera de los faraones, de la familia mía, ¿me entiendes? Es una cosa muy especial. Yo quiero presentar llena de satisfacción a un hombre que para mí es lo más grande que hay en ese palo, en ese palo que él canta. Con ustedes, ¡Parrita! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Teniendo el agua tan cerca, y no la quiero beber, y no la quiero beber. ¡Vamos allá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!